Te quiero decir algo, y esta es la verdad, a mí también me caen mal algunas personas. Y es que somos tantos humanos con tantas realidades distintas, coexistiendo en una misma colonia, en una misma ciudad, en un mismo país, en una misma humanidad. Entonces, sería imposible, creo yo, que todo mundo nos cayera bien, porque para que nos cayeran bien, quiere decir, creo yo, que todos estamos en el mismo canal, que todos tenemos el mismo set de criterios, y de moral, y de principios, y de todas estas cosas que nos conforman como un ser humano. Y la verdad es que no es así. Entonces, claro, siempre va a haber gente que nos irrita, siempre va a haber gente que prueba nuestra paciencia, que nos da ese momento del día de, ¡ay, por qué existes! Pero lo interesante, porque nunca vamos a poder cambiar al resto del mundo, y dudo mucho que lleguemos a un punto de iluminación, o de súper buena onda, en donde nadie nos afecte nunca. Pero entonces, lo interesante es qué tanto nos dejamos afectar por el mundo exterior, y por la gente que no está vibrando igual que nosotros. Porque también creo que el asumir y el decir solamente mi manera de manejar, de ver el mundo, de relacionarme con los demás, de ser vecino, es la manera correcta. Todos los demás están mal. Y está difícil, porque de verdad hay cosas como de sentido común, en donde decimos, obviamente mi forma es la correcta. Y podríamos incluso hacer un consenso, o preguntarle a los amigos, o a los vecinos, o a la familia, y podrían apoyarnos y decir, sí, tu manera de hacerlo es la correcta. Pero incluso eso es un poco arrogante, porque entonces estamos diciendo que lo nuestro es la manera, y lo que los demás están haciendo está mal. Y el rollo es, nunca nos vamos a poner de acuerdo, somos muchísimas personas, siempre va a haber gente que nos cae mal, pero ¿qué tanto nos dejamos afectar? ¿Y qué tanto gastamos nuestra energía en hacerles saber a los demás que nos caen mal? O sea, ¿qué tanto tiempo usamos en redes sociales para decirle a una persona que su opinión no es válida, que no nos gusta su traje de baño, que su corte de pelo está chapísima, que su contenido es una basura? ¿Qué tanto nos esforzamos porque la vecina sepa que no aprobamos de cómo estaciona su bicicleta, ni nos gusta para nada el color del que pintó su casa? ¿No? ¿Y qué además les estamos enseñando, a través del ejemplo, a nuestros hijos sobre juzgar a los demás y sobre nuestra falta de tolerancia? Entonces, sí, hay gente que nos cae mal. ¿Qué tanto vamos a dejar que dominen nuestra vida? Es decisión nuestra. ¿Qué tanto vamos a desgastarnos haciéndoles saber que no aprobamos y que nos caen mal? Es decisión nuestra. ¿Y qué tanto simplemente vamos a aceptar que somos distintos y vamos a coexistir en este planeta tratando de respetarnos lo más posible? Yo le voy a la última. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan. Gracias. 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 Gracias.